Pozo logró entrar al concierto de Bad Bunny pese a que fue estafada, promotor le dio solución. Tras varias horas de espera en los exteriores del Estadio Nacional, Etel Pozo y Julian Alexander pudieron ingresar al recinto deportivo y disfrutar del concierto de Bad Bunny. La hija de Gisela Valcarcel había revelado en sus redes sociales que había sido estafada con entradas clonadas. Sin embargo, minutos después pudo ingresar al Estadio Nacional para ver a Bad Bunny, lo cual ocasionó bastantes críticas en las redes sociales, pues aseguraron que tiene corona y por ser famosa le dan una solución bastante rápida. ¡Gracias por estar aquí!